Mente style, marraqueta blindada y manje están en la casa Hay que intentar cambiar este mundo y luchar por amor Si es intenso y profundo Hay que intentar cambiar este mundo y luchar por amor Si es intenso y profundo Hoy me he casado con mi amada, soy marraqueta y estoy blindada Grito hayaya en mi pachamama, un fuerte abrazo hasta Cochabamba Son varios años juntos de la mano, dos guaguas lindas la vida ha dado Llamas gemelas representando, pactos de amores unificando La magia, el sonido, la luz del camino, el tiempo, el destino, el mundo infinito Con una pareja elegida, marcando lo que se diga Sonido de universo, la voz del silencio Hay que intentar cambiar este mundo y luchar por amor Si es intenso y profundo Hay que intentar cambiar este mundo y luchar por amor Si es intenso y profundo Si es intenso y profundo pues siempre valdrá la pena Si es inmenso en este mundo cambia el corazón que lleva Son las buenas nuevas las que siempre se esperan Más en tu energía porque así lo complementa Amor es necesario para este mundo insano Para limpiar el alma de todo dolor humano Sonando, voy sanando, viajando en otro plano Apreciando lo sencillo, abrazando a los que amo Más en esta vida que tienes que disfrutar Ya que el tiempo corre y no mira hacia atrás Luchar por lo que sueñas hasta poderlo lograr Ya que nada es imposible con la bendición de entrar El cambio comienza siempre por uno mismo Ser mejor que ayer no siempre está del egoísmo Hay que sonreír a pesar de lo repentino Y ser agradecido con todo lo recibido Hay que intentar cambiar este mundo Luchar por amor Si es intenso y profundo Hay que intentar cambiar este mundo Luchar por amor Si es intenso y profundo Unos firmes sueños serán verdaderos Familia y respeto Valores eternos Juntos días largos Besos y abrazos Almas satisgradas Bailes y montañas Vuela, vuela, vuela la maría Mantendo onda positiva Vuela, vuela, vuela la maría Palpitando fuente de energía Vuela, vuela, vuela la maría Manteniendo onda positiva Vuela, vuela, vuela la maría Manteniendo firme la energía Desde la paz Hasta mi jazda Querida concha pampa Yo te llevo en el alma Rampor y piano Rampor y piano Con todo ajá Con todo ajá Representando Representando Todo bien claro Un fuerte abrazo Fuerte abrazo La mente está Unificando Unificando Lo que es real 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 Gracias.